Hola, hola netos, buenos días. ¿Cómo les va en este miércoles con tanto caos, tantas cosas que hemos pasado? ¿Cómo les va? Pues espero que este día sea más productivo, que estén más relajados. Yo quiero pues darles un poquito más de alegría en este día, que me acompañen y pues llevamos las recetas de hoy para que se despabilen un poquito y pues la pasamos a gusto esta horita a Saler. Y pues yo estoy muy contenta de traerles la receta como miércoles a miércoles. Estamos en esta celebración mexicana y pues he estado buscando recetas, he estado haciendo encuestas de estas preparaciones y pues hoy ganaron las garnachitas mexicanas patriotas. Entonces hoy vamos a hacer unas gorditas y sopecitos especiales. Ahorita les voy a decir porque les voy a ir dando los ingredientes de una vez para que más o menos veamos de qué se va a tratar. Tengo 2 kilos de masa, más o menos, bueno, lo dividí y fue un poquito menos de 2 kilos, pero aquí supongamos que teníamos 2 porque vamos a hacer 2 preparaciones. Las vamos a hacer verdes y rojas. Para la masa verde tengo cilantro y epazote. Esto ahorita lo vamos a moler. Ahorita les explico bien la preparación. Tengo chile guajillo ya hidratado en agua caliente. Aquí tengo un kilo de chicharrón prensado, así carlosito. Y para acompañar unos nopalitos que también ya tengo cocidos. Estos ahorita los vamos a preparar bien, les voy a decir que llevan. Y queso rallado. Esto es para acompañar. Para una salsa nos vamos a preparar una salsa molcajeteada, tatemada, bien sabrosita. Tengo tomate verde, chile serrano, chile habanero, chile de árbol, ajo, cebolla. Y vamos a ocupar pimienta, orégano, ya saben, aceite, sal. Y tengo aquí unos frijolitos negros y en mexicanos también para acompañar estos sopecitos y gorditas. Ahorita les voy a ir diciendo bien la preparación. Vamos a ir paso a paso, pero más o menos esto es lo que vamos a ocupar. Ahorita les van a pasar los ingredientes. Y ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. Ya les digo que va faltando. Ahorita nos vemos. 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 espérenme tantito bueno pues vamos a empezar netos, perdón es que aquí estamos ajustando nuestras cositas, pero bueno aquí tenemos nuestras dos masas que ya les decía que vamos a ocupar, pero van a ser diferentes, no van a ser como cualquier masa que siempre preparamos, estas van a ser pues pintadas pintadas vamos a ocupar para la para la verde que les mencionaba este para, vamos a ocuparla para gorditas y para sopes y por ahí este vamos a hacer también yo creo nuestras collitas ahorita pues por el tiempo de repente si este, la pensé pero bueno depende de como vayamos vamos a a medir este tiempo vale, vamos a ocupar donde dejé aquí tengo mis ajitos vamos a ocupar ramitas de cilantro les decía un puñito y de pasote esta parte de que la voy a pintar le va a dar un sabor súper súper rico entonces este los vamos a ocupar ahorita los veo ahorita veo quién está por ahí y pues nada aquí ha sido difícil esta semana no sé cómo les he ido a ustedes digo sin onda de quejarnos hay gente que de verdad la está padeciendo la está pasando bastante mal y este pues la verdad hay que agradecer ¿no? lo que lo que tenemos que tenemos donde llegar o sea tenemos pues techo y demás ¿no? le eché un ajito nada más cilantro de pasote y le voy a dar una molidita ¿eh? ahorita me va a hacer tantito ruido pero va a ser rapidito rapidito ahí voy vamos a ocupar esto con el mismo líquido de lo que molemos se va a aguardar un poquito le echamos la preparación y con este mismo líquido les digo vamos a amasarla le vamos a poner tantita sal ahorita vamos a moler la preparación para la roja poquita sal y ahorita lo vamos a amasar ahora vamos a moler la roja que les digo aquí tengo cinco chiles guajillo que ya están hidratados con agua caliente les deje semillas venas un poquito del mismo líquido un ajito y le voy a poner un poquito de comino y y de pimienta una pizquita nada más para darle un poquito de sabor y unas cinco pimientitas chiquitas y este no lo vamos bueno vamos a poner la mitad aquí y la otra mitad ahorita les digo vamos a sazonar el chicharrón prensado vamos a moler esto ahora sí me ven más ¿verdad? me ven un poquito más me estoy acomodando de repente si me me desfoco me más bien me desenfoco pero bueno a ver aquí tengo la otra vamos a ponerle déjole un poquito más de agua vamos a ponerle ¿qué será? como un cuartito yo creo de lo que tengo aquí porque este que les digo que molí también a propósito de más es para sabrosear el chicharrón ¿sale? pero a ver si ahorita vamos a amasar nuestras masas a ver qué tal nos quedan ahorita le voy a poner tantitas así me pasó al otro y pues quise hacerles garnachitas porque pues no puede faltar obviamente nuestras preparaciones patriotas pero pues aparte las quise hacer pues diferentes ¿no? algo más poquito más elaborado no tanto porque son ingredientes que encuentro no muy fácil incluso hasta en la despensa y en el refri los podemos tener y también busqué como hemos estado haciendo pues recetas con con carne y y los han salido pues tal vez un poquito más caritas pues ahora quise economizar para pues para que no nos afecte tanto ¿no? que son muy rendidoras son muy ricas y pues ahora si quieren hacer este para las noches mexicanas si se van a juntar o simplemente van a estar en su casa pues quedan perfecto ¿no? para esta ocasión aquí está la verde déjenme pongo la salada a la roja y pues dije ¿qué hago? ¿qué hago? algo rico algo diferente y pues garnachero también ¿no? entonces pues salió esta esta preparación y nos van a quedar bien ricas van a ver y les digo hice más o menos mi lista y yo creo que me gasté fácil unos ochenta pesos yo creo no no me gasté los cien pesos porque llevaba justamente eso dije voy a hacer como los retos estos ¿no? que luego sacan para esos de comida pues yo así me llevé mis cien pesos dije quiero hacer algo abundante que no me salga tan caro pues esto y di con esto a ver que sale le voy a poner un poquito más para que pinte más si está aparte de ahorita ustedes le van poniendo agua y les digo el chicharrón pues no es muy caro la masa pues ahorita que subió la tortilla pues sí sí es un poquito más cara pero no tan y los nopalitos y lo demás pues son cosas que que también compré ahora sí no tenía casi nada en el refri los frijoles pues lo tenía en la despensa y le compré nada más las hierbas los tomates y ya y el chicharrón digamos que eso fue lo que más me gasté pero pero no más no más de los cien pesos entonces para que más o menos también ustedes le tantíen si los quieren hacer no sé con papas con honganiza este con tinga de pollo de res voy a ponerle diferentes guisados y pues les va a quedar van a quedar bien sabrosos vamos a prender este comal lo puse especialmente para para estas las tengo de hecho lo tengo especial para hacer las las gorditas y demás porque ahí no se me pega nada entonces pues por eso tengo este ahí como las ven como las ven ahí como me ven aquí y vamos a poner otra ollita aquí para refluir nuestros frijoles que nos queden ahora voy a poner esta cantidad de mientras para que nos queden bien sabrosos voy a prender también el comal para hacer una salsa la temada y pues aquí me voy a robar un pedacito de cebolla para poner a freír para los frijoles y les digo por eso luego les mando las encuestas para que ustedes me digan que es lo que quieren que también había pensado en hacer guisados son un poquito más laboriosos la verdad más tardados en tiempo y en ingredientes entonces pues estas son varias preparaciones pero pues vamos a ocupar prácticamente lo mismo ¿sale? entonces no no va a ser nada difícil de hacer chorrito de aceite cebolla un poquito nada más para darle saborito a los frijolitos que no queden así un poquito vamos a darle una machacadita ay no quiero hacer un tanto rilo pero es inevitable ¿vale? pero comenzando vamos poniendo nuestros tomates tomatillo que les llaman en otro lado y pues esta salsita le va bien a todas las preparaciones que vamos a hacer así que por eso decidí hacer solamente una que además tienen nuestros colores también miren los colores patios ay está picando la cebolla y estos rojos que son los que se hacen más rápido los ponemos en una esquinita para que no también no den mucho no piquen tanto sale un pedacito de cebolla también para la salsa está brava la cebolla y vamos a echar los frijoles un poquito más de aceite y vamos a echar nuestros frijoles así con todo y epazote esto los puse a cocer con epazote ajo cebolla y ya cocidos les eché sal porque se apelmazan si uno los pone con sal no no se cocen bien entonces son tips que de repente pudieran ser como muy fáciles como de ay Sara no sabe coser frijoles pues no de verdad hay gente que luego si me pregunta oye como haces el café le pones más bien un caldo de pollo pudieran parecer a lo mejor sencillas o muy básicas pero hay que explicar todo en olla express los pones a remojar un día antes para que según se desplemen un poquito más yo siento que nada más ayudan a que si se se cuezan más rápido pero bueno y ya lo ponen a coser en olla express les duran como media hora dependiendo también de su olla de su flama y ya y los negros pues se caracterizan por eso ¿no? de ser muy mexicanos muy de estos se dan mucho en Oaxaca en Puebla son más de esa zona y a mí me encantan son de mis favoritos son los que más me gustan de hecho saben bien ricos y el epazote pues le da un sabor delicioso le voy a bajar porque estos van a estar muy muy rápido y mientras los leo de repente no puedo pero aquí estoy no veo entonces este ya está el sartén bien caliente aquí ya les di una sacadita voy a estar al pendiente de mi salsa y vámonos con los con los sopecitos ya saben aquí tengo mi máquina mi máquina mexicana que esta pues ya saben que no faltan las casas ¿no? de hecho a mí sí me faltaba yo sufría porque decía yo quiero hacer mis cosas allí que sepan más más así más rústicas más de más tradicionales y pues que me la doy ¿no? y este y pues me me gusta mucho hacer aquí las cosas como que siempre sí sí se saben y parece bueno y pues vamos a empezar aquí tengo les digo las masas si las ven aquí estoy un poquito de helado pero sí me veo aquí ok vamos empezando a hacer esta verdecita a ver que no los veo ahí sí me ayudan a compartir porfa chicos quiero leerlos pero de repente no me no me ajusto me ven los comentarios pues vamos a agarrar una bolita así esto es para hacer sopecitos ¿no? como al revés y vamos a hacerlos no yo creo que más chiquitos sí más chiquitos porque sí están muy grandes que sean como de unos 10 centímetros de diámetro más o menos sí y no lo aplastamos tanto para que no quede tortilla ¿no? queremos así que quede gordito que quede así lo vamos a ir poniendo vamos a hacer ahora una gordita roja igual más o menos es como del tamaño de de tu de tu púrra de tu mano y vamos a tortearla así igual que quede gruesa para rellenarlas hasta las vamos a a rellenar de chicharrón así y más o menos igual del tamaño de este del del sopecito igual aquí hacemos otra gordita verde un poquito más hola chicos hola coquito hola marju yo quiero soy garnachera de corazón eso pita qué hermoso está tu moño gracias gracias oh sí garnachitas qué delicia ricardo extraña la comida de la ciudad de méxico pues vente y hacemos aquí un jalón siguen por ahí cómo me ven ahí díganme si me ven ahí sí ayúdenme a compartir porfis ya están los chiles de árbol vamos a sacarlo ahorita los vamos a moler ya están los cabaneros también pues una hoja del gato y otra del garabato ahorita voy a a este a mover las las gorditas yo creo que nada más vamos a hacer gorditas y sopecitos este sí lo voy a hacer sopecito también y que no quede muy delgadito que no son tortillas vamos a dejarlas un poquito gruesas para para rellenarlas les digo sin duda muy mexicana tu preparación de hoy gracias poquito pues sí si se les parece mexicana cómo ven esta onda de las gorditas de la masa cómo ven estos colores los colores bien mexicanotes vamos a moverle a los frijoles estos sí los tengo bajitos para que no queden también tan secos para ponerles a los a los sopecitos ¿vale? vamos a las garnachas dice Marju gracias Juan Muñoz hola me encantan los colores de la masa gracias están bonitos ¿verdad? aquí tengo otra gordita y pues así vamos haciendo tiempo miren este ya salió otra gordita y pues ya saben lo que pasa con los con los con los flacoyitos agarramos una una agarramos agarramos así nuestros ratitos acá está y lo vamos a pellizcar así perdón perdón es que están bien bravos los chiles lo vamos pellizcando así en la orillita esto es para que cuando le pongamos los frijolitos no se salgan y los vamos guardando aquí ¿vale? si se les hace que está muy muy caliente pues agarran un trapito y ya ya le van haciendo las pellizcadas que también les llaman de hecho por eso les llaman pellizcadas hacemos otra gordita así que no son tampoco tan grandes ahí van nuestros tomates ahí van nuestros tomatitos y así nos la vamos a ir llevando mientras que están esas vamos a aquí tengo nopales aquí tengo estos nopalitos que ya cocí estos ya están picados y cocidos y les vamos a picar perdón tantita cebolla poquita cebolla finita así que esté finita para que no esté que no se sienta así grandota ¿no? que esté igual de genita que los nopales esos también los piquen bien chiquititos yo creo que así como un cuartito de la que tenía tantito cilantro ya saben que los nopales saben bien sabrosos así con el cilantro también y los vamos a poner aquí unos nopalitos los vamos a revolver para que se mezclen con poquita sal vamos a mover las gorditas ay eso ya se me pasó ¿qué tal ahí? ¿sí me ven? ¿sí me ven? ¿me ven por aquí? se ven muy mexicanos los colores de la masa así es lo que quería es lo que quería y pues bueno este ya está igual la vamos a guardar ahorita vamos a rellenar vamos a ir poniendo también el el chicharón vamos a poner una ollita acá los frijoles ya están los frijoles ya están acá esos ya los voy a quitar a ver aquí como me ven chicos ahí se ve un poquito mejor ¿verdad? ya tengo este otro sopecito este también esta gordita ahí va ya están nuestros tomates y vamos a ir poniendo el chicharrón ahorita voy a ir sacándolo los tomates vamos a ir poniendo el chicharrón aquí así en sin nada así en seco porque pues tiene grasita entonces lo que quiero es que se fríe en la propia grasa así se fría aquí solito así con su propia grasita y ahorita le vamos a poner el chile que que molimos el guajillo voy a pasar para acá para que me vean mejor así ahí van nuestras gorditas ahí van ahí van vamos sacando los tomates ya están también ahorita los vamos a moler y les digo es aquí mismo lo van dejando que se vaya sacando la grasita ya está nuestra gordita roja bien se están inflando y así está perfecto para que cuando les metamos el rellenito pues queden más este más rojitas vamos a a pellizcar el sopecito así y ya está listo ¿vale? y aquí lo voy a tener déjenme preparar termino los topales esto nada más le puse cebolla cilantro hay quienes pone jitomate pero luego como que se hace muy líquido entonces yo creo que así nada más ahora no estoy ocupando de verano ahora estoy ocupando fina para que no queden los trozos ahí y pues nuestros nopales ya perdón ya están ya están nuestros nopalitos ¿vale? esto lo voy a dejar acá y vámonos con con más este con más gorditas y sope vamos a hacer un otro sopecito verde están los chiles ya que está así el chicharrón que ya sacó pues más grasita vamos a ponerle ahora sí el guasillo que bueno en algunos lados les ponen el chicharrón este así a las gorditas nada más la abren vaya y les ponen el el chicharrón en medio y las ponen a 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 pero pero la verdad es que yo quise como que esté más más sabroso el chicharrón sazonado y le vamos a poner este guasillo que me sobró esta gordita también ya está y va a quedar más sabrosa así sazonado voy a poner un poquito más de agua ya saben les voy a dar el vaso para que salga todo todo y aquí lo vamos a dejar a que se se consuma el el chilito que agarre sabor le voy a bajar para que no ya sacó la grasita es lo que quería así por ahí se ven los pedacitos de carnita de gordito va a quedar bien sabroso bajito y seguimos con nuestras gorditas aquí voy a poner las que ya nos van saliendo vamos a hacer otras rojas que prefieren gorditas o sopes hola Erika mucho mejor ándale no sé por qué por qué me recuerdas a mi abuelita por qué será por qué será Ricardo ya está otra gordita vamos a hacer otra otra roja u otro sopecito a ver qué les gustan más los sopes o las gorditas no manches estoy babiendo qué delicia hola hola a todos hola 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 marjo qué delicia todo por la ganacha en verdad que sí amiga lo siento pero es que se encerró mucho el olor del chile y yo creo que ya la agarré más modo como que se me hace más rápido hacer las gorditas ahora que los sopes ya está otro mire y pues como estamos haciendo bastantito chicharrón pues hay que hacer yo creo un poquito más de gorditas vale así este pues ya sabe lo pellizcamos y pues si tengo aquí un despapalle pues así es es como si fueran un puesto de garnacha ¿a poco tienen todo acomodado? no así que se vea todo que está saliendo que se está preparando porque pues estas preparaciones son justamente el momento ¿no? entonces este así que se vea lo más parecido a a la calle ¿no? gorditas ¿sí? ¿prefieren gorditas? yo las dos yo gorditas ah ok bueno ya estamos entrándole más cosas a las gorditas el chicharrón nada más tiene que quedar seco este pues no no tiene más más ciencia más que quede ese quesito listo y bueno vamos a hacer más gorditas pero también vamos a hacer topes porque pues lo prometí entonces vamos a poner aquí acá y ahorita seguimos con lo demás vamos a moler el ah no la salsa no es molida en boca porque seguimos con esta cuestión de pues de todo lo mexicano ¿no? entonces pues obviamente no puede faltar nuestro utensilio estelar de siempre ¿no? vamos a a molerla aquí les digo un ojo al gato y otro al garabato hay que estarle moviendo aquí a las gorditas el chicharrón ya está el chicharrón ya ya está de este lado y vámonos a con la salsa un poquito de sal porque esta pues agarra a moler ay perdón perdón parece que los chiles están lembrados vamos a poner los chiles primero vamos a quitarle la cascarita al ajo y hoy no les traje postre estoy viendo en tiempo ni siquiera sé cuánto llevo pero en tiempo dije pues yo creo que no hacer varias preparaciones pues sí les voy a quedar mal yo creo pero pues ahorita me voy a apurar a ver cómo vamos un poquito qué linda Denise gracias ya más tranquila que sí me angustia mucho pues es que sí estuvo muy feo muy feo y esta cuestión de numerología ¿no? que decíamos que ¿cómo se repite? pues sí obviamente no es para menos estuvo muy muy fuerte todo esto y pues más por los por los que han vivido ya varios ¿no? varios temblores solo tentaciones me das después de ver tus recetas en vivo ay mi Denise pues vente vente un día a México yo te chequeo estás desde teniendo nos ven desde Canadá y imagínense qué duro ha de ser todos los los que se van a otros países pues sin tener toda nuestra gastronomía ¿no? es difícil conseguirla de repente o si no muy cara perdón entonces pues un día que vengas te voy a chequear con todas estas preparaciones vas a ver pues vamos a darle aquí ahí van a estar ya las gorditas yo creo que por tiempo pues obviamente no les voy a hacer todas ¿eh? pero pues obviamente para presentación sí voy a hacer algunas y esta salsita sí la queremos martajada ¿se acuerdan que la semana pasada que hicimos la birria la dejamos bien molidita? pues no esta vez vamos a hacerla bien bien martajada se ven así los trocitos tampoco tan entera pero sí algo y si quieren más recetas mexicanas pues ya saben aquí en en Acústica Radio o en YouTube ahí están todas las recetas de no sé si quieren hacer no quieren hacer gorditas pero quieren hacer cochinita quieren hacer birria diferentes este otras recetas vaya que no sea esta pues váyanse a la página y ahí van a encontrar varias bien ricas miren qué bonitas nos están quedando y aquí las vamos a ir poniendo para que para que se mantengan calientes y sea fácil también abrirlas ¿sale? ya vamos a acabar con la salsa y miren yo tengo bueno les decía del postre tengo este fresas y uvas en el refri o sea estas yo las tenía no las compré especialmente para hoy y ahorita en la mañana dije ay no les voy a dar el postre a los netos que que les haré rápido ¿no? algo que me saque de la manga pues tengo fresas y uvas y dije ah pues perfectas para por los colores ¿no? entonces podemos hacer una ensalada de frutas no sé con crema queso crema lechera o azúcar poquita nuez y ya estamos del otro lado ahorita si me da chance pues las hago de volada ahorita veo mis tiempos ¿cómo la ven aquí la salsita? se ve sabrosa ahí le falta un poquito de sal porque le echo muy poquita nada más para moler y ya nos quedó ¿sale? que se ve así así la quiero amartajadita que se vean los trocitos de del tomate ¿sale? que ya nos quedó y pues yo creo que con las garnachitas que ya hice van a ser suficientes mira aquí tengo otro otro sopecito me hizo agua la boca gracias gracias Marjus y creo que todos nos angustiamos mucho sí eres la neta de las garnachas dice Ricardo pues ahí intento ¿eh? la verdad es que mis respetos para las señoras que les piden una gordita que les piden quesadilla que les piden tlacoyo pambazo no bueno mis respetos para esas señoras ya están ¿eh? nuestras gorditas ahora lo que vamos a hacer es bueno aquí tenemos ¿no? las gorditas y los sopecitos los sopecitos pues obviamente van con su embarradita de frijol que estos se regresan este perdón se regresan aquí mismo ya que están así cocidos porque es lo que están o sea están cocidos no fritos vamos a poner dos tres así y les vamos a poner un chorrito de de aceite poquito poquito nada más nada más para que fríen un poquito lo dejamos así yo ya quiero almorzarse mis dos como o sea todo de estas horas si no almuerzas y vamos a abrir unas gorditas vamos a abrir estas gorditas así y las vamos a rellenar de este delicioso chicharrón sazonado porque pues les digo que hay unas que las rellenan así que sale a todo el humito miren que rico les ponemos este chicharrón prensado sazonado guisado así como las gordas queretanas ¿no? que también son deliciosas así y estas sin grasitas si las regresamos ya los sopesitos ya van a estar voy a bajar también un poquito porque si está algo alto y vamos a rellenar una verde así igual la vamos a abrir y esta sí vamos a rellenarla de chicharrón y ya opcional ustedes le pueden poner obviamente sus nopales o solitas así con puro queso con salsa y aquí a los sopesitos vamos a ponerles una embarradita de frijoles así ya están chillando ya cuando chillen es que ya están a punto de salir así bastantitos que sea se vea así y eso esos pellizquitos que les llaman pues son obviamente para que no se salga este el relleno ¿no? mmm también buenos los frijoles también mmm ay no ya se me apagó bueno y pues aquí les vamos dando una movidita aquí tengo estas vamos a ponerles un poquito nada más de grasa para la masa que se fría por fuera así y este les decía a ver que ya me trabé aquí aquí tengo mis gorditas vamos a hacer otra más ay es que quiero ver qué tantas hago para para la presentación pero esta vez sí voy a meritar varias así con una cucharadita ya le van midiendo ustedes también yo creo que hacemos otra porque pues hoy ganaron las gorditas así y se ven bien fácil ¿saben? nos rellenamos con una cucharadita bien que no se no se vaya a salir y aparte le hace falta el pesito ¿eh? así y les vamos moviendo y voy a sacar de una vez mi plato para ir acomodándolas a ver a ver que les digo no 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 voy a hacer toda la masa ustedes ya las 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 hacen con tiempo bien les da su espacio y tengo este platito para presentar y pues no puede faltar para cerrar así bien con broche como Dios manda miren tengo así mis papeles que dejé propósito también ¿cómo los pondré? aquí para presentar se vean los tres entonces lo pegué así para y pues vamos a ir poniendo las gorditas yo creo así también es algo así así esta grasita que le sale miren esto es lo sabroso así otra más y los sopecitos que también ya están estos tienen que quedar así como crujientitos de abajo blanditos por el centro y duritos por abajo así y pues vamos a ponerles que sus nopales nopalitos así a los sopecitos y también le pueden poner chicharrones déjenle todo este que está así que está calientito así depende que tanto les guste nopales también tienen nuestros colores patrios y a este le voy a poner puro verde blanco que este le voy a poner puro quesito también le pueden poner crema si les gusta y si no pues es opcional porque hay unos que no les gusta pero yo por decoración voy a ponerle crema a este así queso quesito ay miren que bonito se ve así y pues poquito queso también a este pero así poquito en medio nada más para para la presentación y a las gorditas pues igual les pueden poner si quieren nopales así queso también o puro queso o pura salsa ¿sale? ahí como se ven híjole no los no los veo muy bien no los veo perdón a ver déjenme me meto aquí ay no no los este no los puedo no los puedo este no puedo ver los comentarios pero ven quiero ahí va aquí están ya las ¿cómo ven aquí? se ve bonito ¿no? así y obviamente pues yo lo voy a llenar más ¿no? pero ahorita pues por el tiempo que si nos da tiempo les decía del postre ¿sale? y ahorita pues para para presentar pues les voy a poner su salsita también así y miren aquí está la salsa ¿cómo se ve? aquí bien sabrosa ¿no? vamos a probarla de sal ¿está bien? poquito le falta así y bueno voy a hacer mi noche mexicana y me voy a lucir pues me llevo mi salsa bien así presentada ya el molcajete es suficiente presentación es muy hermoso muy muy bello para 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 ponerlo así sobre la mesa que se vea ¿no? esta esta comida tan tan tradicional y bueno ahorita ahorita vamos a probarla nomás quería ponérselos así en en forma y les decía del postre yo no les puse los ingredientes porque la verdad es que ahorita en la mañana dije si me da tiempo lo presento si no pues obviamente no entonces como veo que sí tengo cinco minutitos de rapidisísimo voy a literalmente de verdad que estoy haciendo súper rápido pero bueno para que vean que se puede llegar a a pensar en cosas como que uno tenga en el refri sin gastar tanto les digo aquí tenía unas fresitas uvas que ¿saben qué? que me tocó el postre ah pues obviamente pues aquí aquí puede ser una muy buena opción cortamos así en rueditas o en cuadritos como quieran ¿saben qué? primero voy a poner este este pedacito de queso crema que les decía que tengo aquí un pedacito y literal es un pedacito y es lo que nos va a alcanzar para para el postre pero sí somos unas cuatro personas que es lo que yo les doy de 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 porciones perfecto le vamos a poner un poquito de azúcar para que vaya deshaciéndose unas dos cucharadas que no esté tan dulce y vamos a ponerle también un chorrito de crema de esta crema ácida que también vamos a ocupar para vean también nos va a servir estos algunos algunos ingredientes para pues para lo que vamos a ocupar para lo salado entonces pues hay que pensarle tantito nada más sin gastar tanto y la verdad es que la fresa no está cara ahorita entonces hay que aprovechar los ingredientes de temporada que nos salen más baratos y son más ricos más frescos ¿sale? entonces aquí estoy haciendo pues una cremita una cremita con estos ingredientes que a lo mejor pues no está muy en forma pero bueno lo estoy haciendo para sacarlos del apuro y si quieren hacer algo que no les salga tan caro y rápido pues esta es una muy buena opción y aparte ¿qué creen? miren tenemos los tres colores obviamente también por eso lo hice entonces siguiendo a esta onda patriota pues queda perfecta esta preparación y el queso crema pues estaba en refrigeración por eso es que tiene estos estos grumitos pero lo dejan a temperatura ambiente para que se desbarate más fácil ¿sale? y pues bueno aquí ya se está desbaratando el azúcar y ponemos otro chorrito de crema y les digo pensé en postres pero que hay muchísimos y mexicanos principalmente pero por la preparación de las gorditas dije me voy a tardar bastante pero no ya vieron que fue muy rápido y bueno aquí ya preparan su su cremita bien incluso la pueden darle una pasadita con la batidora para que se mezclen bien todos los grumos y así va quedando está grumosita eh la verdad pero les digo ahora por rápido ¿sale? y vamos a probar la de azúcar a ver qué tal está también si quieren la pueden poner lechera para que dulce y le da otro sabor también muy rico y listo vamos a picar las fresas rápido ahí traigo esta una de las tornaderas pero perdón así una picadita ustedes le van midiendo obviamente mis fresas ya están desinfectadas ya están lavadas y desinfectadas obviamente les digo más o menos ¿qué será que tengo? como unos como un cuartito de kilo es que sí están bravos los chiles y aparte le puse habanero a la salsa y sí ahora sí parece que están picocitos ¿sale? y los ponemos aquí así ya tenemos el rojo blanco y las uvas pues igual pueden partirlas hacia la mitad o en rueditas yo creo que la mitad estaría bien ¿sale? bueno no los puedo leer metos es que ya ven que les digo que tengo otro dispositivo para para los mensajes entonces por ahí me está fallando y ahorita pues tengo tengo cuadro y celular para para ponerlos en la imagen entonces se me complica pero bueno yo sé que les está gustando la receta y aquí pues la vamos a menear yo creo que le va a faltar un poquito de crema un poquito más de crema y pues ya ya estamos suerticamente ¿sale? si por ahí queda un poquito grumosito no importa es el queso crema y y no pasa nada ustedes con tiempo obviamente lo pueden hacer les digo ya sea licuado o en la batidora huele bastante y si quieren pueden ponerle no sé pasitas este ¿qué será? almendras arándanos nuez yo por presentación ahí tiene aquí un este un hilito del del este del queso así miren y ya tenemos los tres colores ya tenemos los tres colores y y pues ya tenemos esta este postre sacado de la manga express que les digo yo lo hice porque también la verdad tenían los ingredientes pero si les animan a hacerlo pues obviamente los consiguen bien fácil ¿sale? y los alcanza para unas cuatro porciones ya les digo si quieren decorarlo ponerle algo arriba es opcional pero si no lo pueden dejar así ¿sale? y pues ya vamos a presentar vamos a poner nuestras garnachas vamos a poner nuestra salsa así y yo creo que ahora sí voy a agarrar un plato blanco para que resalten estos colores para que se vean bien bonitos ¿con qué empezamos? con yo creo que con la gordita ¿no? bien vamos a echarle una salsita oye así quesito y pues vamos a a probar a ver qué tal nos quedaron estos a ver y como me ve a ver queda bien sabroso el chicharón bien sabroso no pica mucho la salsa está bien escandalosa nada más definitivamente chicharrón guisado sabe más sabroso que nada más así comprarlo así que si las van a hacer animen a hacerlos así y vamos a darle lo que tienen opalitos al verde y con esta salsa así que se vean los pedazos de tomate a ver poquito queso suele bien económico quedan bien sabrosos y se hacen bien rápidos o sea que no hay perfectos para no hacerlo y ahorita me los como definitivamente el chicharrón es el el estelar así un poquito más porque si no pica mucho la salsa nomás me hizo moquear pero no y bueno pues y aparte quedan bien coquetos con los colores de la masa anímense a hacerlos para cualquier día no necesario para estas fiestas digo salía muy bien pero la verdad es que para cualquier día menos de 100 pesos que es lo mejor y les van a salir un montón porque son dos kilos de más acuérdense y pues vamos a darle al postre que me lo cheque en unos 5 minutos la verdad es que ni vi pero digo honestamente ya tenía los ingredientes pero si lo quieren hacer pues consígalos y les va a quedar bien sabroso todo todo todas las preparaciones es como la clásica ensalada de fiesta pero pues siempre sabe rica muy rica y y les digo no sale cara le pueden poner no sé este hasta gelatina gelatina verde gelatina roja blanca de leche kiwi cosas que sean rojas granada ahorita que la granada está bien rica bien dulcecita también pueden ocuparla para estas preparaciones y la cremita pues es es lo que la estelar vaya muy rico todo chicos muchas gracias por estar que pues que su semana termine bien que nos vaya mejor a todos que pues que se compongan un poquito las cosas porque si pues hemos estado pasando cosas pues pues el daño ¿no? que le estamos haciendo al final al planeta pues es ocasionado por nosotros mismos y me voy a escuchar cursi y todo pero pero si hay que echarle un ojo ¿no? a lo que estamos haciendo a lo que consumimos día a día tanto desperdicio de basura y demás entonces pues si sonó cursi pero pues nada nada o sea podemos cambiar varias cosas en nuestros en nuestro día a día y va a servir pues para nosotros mismos al final y para los que tenemos hijos también nos podemos a pensar en eso y y créanme que es preocupante obviamente lo saben ¿no? y está de más a lo mejor decirlo pero no sé como que tengo sacudido ahorita la cabeza con tanta cosa y pues al estar frente a ustedes pues eso me me ayuda pues a decirlo a sacarlo ¿no? y pues bueno está fuera de contexto ¿no? les agradezco mucho que hayan estado que me acompañen y pues ahí ayúdenme a compartir ahí se pueden meter a YouTube para ver la receta completa y pues nada también se queda aquí en Acústica por aquí va a estar y pues les agradezco y les digo si quieren ver más recetas se quedan ahí en la página y en YouTube ahí la ven con calmita me ayudan a compartir me comentan qué tal les pareció no los pude leer a todos porque de verdad que tuve una cuestión aquí pero voy a estar al pendiente ¿sale? mándenme lo que quieran comentarme platicarme y pues yo voy a estar ahí y gracias con todo el corazón por estar bendiciones que les vaya muy bien en su semana y pues nos vemos el próximo miércoles y todo sale bien ¿sale? les mando muchos besos gracias familia gracias amigos y los quiero mucho bye chau 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 chau